Esta rueda de prensa se viene a colación de lo que se habló en la Asamblea, de las medidas que íbamos a implantar conforme a las formas que la directiva había entendido que debíamos de actuar y también a las peñas y a los antiguos directivos que habían propuesto también unas medidas económicas para intentar salvar la temporada. Esta campaña que vamos a presentar hoy se basa en lo siguiente. Se llama Anticipa tu carnet de socio. Tu club te necesita tanto como tú a él. Consiste en realizar un anticipo del pago de carnet de socio de las dos próximas temporadas que se descontará del importe en ambos años. Es decir, si quieres aportar 100 euros para el carnet de tribuna, preferencia serían 80 euros y Fondo Sur serían 60. Quiere decir que en el primer año se descontaría del carnet 50 euros a los de tribuna, 40 euros a los de preferencia y 30 euros de Fondo Sur. Al siguiente año, pues lo mismo, 50, 40 y 30. Con lo cual ya eso es descuento del carnet. Como no se sabe realmente cuánto va a valer el carnet, pues eso sería un descuento de cada carnet de esas dos temporadas. Al mismo tiempo, de regalos se llevarían cuatro entradas para partidos oficiales en cada una de las dos temporadas, siempre y salvo que no fueran días del club. Eso es, en síntesis, lo que sería esta campaña. Comento, esta promoción solamente es para categoría de adulto. No se puede aportar más porque solo se reintegra esa cantidad en dos años. No se puede aportar más. Es decir, yo voy a aportar, porque soy de tribuna, y voy a aportar 180 euros y me tienen que devolver o me tienen que retornar en el carnet 90. No, las cantidades no se pueden aportar más que las que he dicho. 100 en tribuna, 80 en preferencia y 60 en Fondo Sur. Si alguien decide cambiar de grada en estos años, pues se le respeta su abono y se le descuenta su parte correspondiente. En todas las peñas, por ejemplo, ellos quieren implantar una cuota mensual, voluntaria por supuesto, de 10, 20 o 30 euros. Seguir con sus entradas virtuales de los partidos, puesto que no está entrando nadie, o ahora mismo estamos en 400 socios. Seguir con los desplazamientos virtuales y ellos tratarán de buscar patrocinadores, aunque no sean patrocinadores muy grandes, pero nos conformamos con que sean patrocinadores pequeños que van aportando su granito de arena. La propuesta directiva, repito que lo adelanté en la Asamblea, era una propuesta de una placa de socio protector por un importe de 150 euros, lo que se le daría a su correspondiente placa de agradecimiento. Esta campaña que estoy presentando ahora, que es la de la propuesta de anticipo con cargo a los canes de socio de las dos próximas temporadas, reservarnos el derecho a la declaración de medio día del club en lo que queda de temporada y en la fase de ascenso, y el bono Spencer, que le hemos llamado así, por Sistema Spencer, este hombre que fue el iniciador de Fútbol en Jerez, que era el anticipo de 500 euros a reintegrar en el plazo de cuatro años. ¿Por qué se pone el 500 euros? Porque entendemos que puede llegar a una masa social que pueda tener poder adquisitivo. El abono sería la cantidad mínima de 500 euros por cuestiones de protocolización del tema, como préstamo personal al club, formalizando mediante un contrato de préstamo social, porque el club se obliga a reintegrar el plazo dentro de los cuatro próximos años, nunca antes de un año de su reintegro. Quiero decir también que, claro, muchas veces dicen, ¿por qué siempre apeláis a que el socio tenga que dar dinero? La directiva no apela a que el socio tenga que dar dinero, el socio es dueño del club. Si esto fuera una sociedad anónima deportiva, pues el dueño de la sociedad anónima deportiva tendría que estar capitalizando al club. Nosotros no tenemos esa capitalización. ¿Quiénes son los dueños? Pues los dueños son los socios. ¿A quién se lo voy a pedir? No podéis pedírselo a otro que no sea el socio. Pero aparte de eso, decirle a los socios que se queden tranquilos, que esta Junta Directiva trabaja más de lo que muchos se creen en buscar soluciones a la crisis económica que tenemos. Concretamente, hemos solicitado subvenciones, hemos solicitado 10 subvenciones. No os podéis imaginar el papeleo que llevan las subvenciones que se solicitan. Eso es un trabajo innegable, es un trabajo arduo, es un trabajo de mucha documentación. Es un trabajo que, si mandas la documentación, a los 10 días te dicen que te falta un papel. Volvemos otra vez a enviarla. A los 15 días te dicen que ese papel no era. Es innegable el trabajo que hace esta Junta Directiva. Hemos solicitado y hemos tomado nosotros este club. La iniciativa que nos pusimos en contacto con los clubes de la provincia de Cádiz, con IL, Rota, Los Barrios y nosotros, fue encabezada por nosotros, por el Jerez Deportivo Fútbol Club, en que fuimos a la Diputación a solicitar una ayuda al fútbol de tercera edición. Después se agregó la segunda vez, porque, claro, se enteran y se agregó la segunda vez. Pero ha sido promovido por el Jerez Deportivo Fútbol Club. Simplemente apelar nuevamente a los socios dueños de este club a que entiendan que la situación la tenemos que revertir nosotros mismos. No va a venir nadie a revertir nuestra situación económica, por desgracia o por suerte. Yo creo que por suerte este club tiene unos valores que no implica que haya un mecenas que venga a aportar dinero. Ya lo dije en la Asamblea, hemos tenido cinco inversores queriendo comprar el club. Y a los cinco le hemos dicho lo mismo. Su filosofía no cuadra con la nuestra. Vuelvo a decir, los que tenemos que sacar las castañas del fuego somos nosotros, los dueños. ¿Que la directiva trabaja y trabajará y seguirá trabajando hasta que esté proponiendo ideas y proponiendo cosas? Por supuesto. Pero que no tengo más remedio que apelar siempre a lo mismo, a los dueños. Presupuestos que hemos elaborado, te puedo decir, como si palabra así es rimbombante, no se está ejecutando. No se está ejecutando porque no se puede ejecutar. Porque tú estableces un presupuesto con unos ingresos que no te llegan. Entonces ya los gastos no los puedes ejecutar conforme a los ingresos que tienes. Hemos reducido gastos, por ejemplo, un 20% en cantera. Hemos reducido, hemos priorizado gastos. Hemos hecho lo del tema de los jugadores de prolongar en el tiempo el pago. El tema de los presupuestos, los ERTE, perdón, los ERTE también. Los presupuestos nuestros se vinieron a la baja. Teníamos presupuestados el año anterior, en el 19-20, teníamos presupuestados de taquillas 75.000 euros, que podíamos haberlo superado si hubiéramos llegado a un pleuyó, que se jugó en Marbella, si hubiéramos jugado un pleuyó aquí, superamos con crece de esa taquilla. Pues los ingresos de taquilla de este presupuesto se redujo, sabiendo lo que la OMS, el señor Inbroda y algunos organismos más de 100, lo redujimos a 35.000 euros. Lo echamos hacia abajo. 50%. Y esos 35.000 euros creo que se han recibido 3.450 euros. Se han recibido 3.450 euros, nada más.